Bienvenidos a la píldora docente del tema 3 sobre criterios médicos de elegibilidad de la OMS en el uso de anticonceptivos. Los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para el uso de anticonceptivos establecen una graduación del balance entre riesgo y beneficio asumido en la prescripción, en la recomendación, en el uso de un determinado método anticonceptivo. La OMS publica periódicamente los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. La última edición disponible en estos momentos es la edición del año 2015 y es en la cual nosotros nos hemos basado para la elaboración de la herramienta SHARE contra C. La OMS establece cuatro niveles de balance riesgo-beneficio. El primer nivel, la categoría 1, describe aquella situación en la que para un determinado estado de salud no existen restricciones al uso del método anticonceptivo. La categoría 2 describe aquella situación en la que para un determinado estado de salud, en general, las ventajas de utilizar el método van a superar los riesgos teóricos o demostrados asumidos en el uso de este método. La categoría 3 describe aquella situación en la que para un determinado estado de salud, en general, los riesgos teóricos o demostrados van a superar las ventajas de la utilización de este método. Finalmente, la categoría 4 describe aquella situación en la que para un determinado estado de salud, la utilización del método anticonceptivo va a constituir un riesgo inasumible y, por tanto, no será recomendable su utilización. Finalmente, solo nos interesa destacar que las recomendaciones obtenidas a través de la utilización de la herramienta ShareContraCept se van a encuadrar siempre en las categorías 1 y 2, que son aquellas categorías en las que las ventajas obtenidas de la recomendación del método van a superar, en general, a los riesgos teóricos o demostrados asumidos con esta prescripción. Muchas gracias. Hasta aquí la píldora del tema 3.